Hola amigos y amigas, estás en tu canal Mayra Pá, me presento, mi nombre es Mayra, disculpen que nos traiga maquillaje, disculpen que ande toda despeinada, me acabo de salir de bañar y quiero que este video salga el día de mañana. Vamos a iniciar con una organización, me gasté la cantidad de 820 pesos, es para, les digo, mi mamá, mi abuelita, mi esposo, mi niña de 5 años, mi bebé de 6 meses y yo 6 personas. Se me olvidó, pero ahorita ya entiendan, ya ando cansada, ya fue un poco, un poquito complicado porque me puse a pintar la casa, pues ya ando cansada, ya ando demasiado, pero quiero que salga este video el día de mañana y ahí disculpen mis ojeras, pero es lo que es cuestión de cuestión de que soy mamá. Soy una mamá de una niña de 5 años y de una bebé de 7 meses y pues casi no puedo dormir ahorita tanto, pero vamos a iniciar con este video. Si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal, la verdad me apoyarías bastante. Vamos a iniciar con este video. Vamos a iniciar con las compras, compré 3 kilos de jitomate a 45 pesos, todo lo compro en el mercado, en el centro. Aquí me cobraron 20 pesos por la zanahoria y el chayote, miren, fue lo que me cobraron, 20 pesos, no sé cuánto está la zanahoria, no sé cuánto está el chayote, nada más me cobraron 20 pesos. Y de las calabacitas fueron 15 pesos, la verdad no sé, sé que la zanahoria ya subió de precio, también compré este pie que me costó 120, la verdad tenía como que antojo de un pie. Compré naranja, 2 kilos por 20, ahorita la naranja pues ya va a empezar a bajar. La fruta es la que uso para mi abuelita, para mi niña o para mí para los desayunos y para mandarle a la escuela. Compré esta sandía, fueron 6 kilos, el kilo a 10 pesos me cobraron 60 pesos y 2 kilos de plátano por 25 pesos. Como les digo, la fruta es para mi mamá, mi abuelita, cuando queremos como una colación o para el lunch de mi niña. Lo primero que compré fue un kilo de bistec que tuvo un costo de 81.50, yo uso aquí en León Guanajuato la carnicería alemana. Hoy quise comprar costillita, fue como un kilo, me pasé con poquito, me cobraron 72 pesos y una margarina que tuvo un costo de 9.90. Aquí me gasté la cantidad de 163.40, que acabé pagando 164 por los centavitos. Como les digo, yo acostumbro la carnicería alemana, que es como que la más económica o la que me gusta más la carne, porque es económica y de muy buena calidad. También fui a la tienda de las 3B, que es ahorita lo que me queda un poquito más cerca, miren aquí está. Aquí me gasté la cantidad de 214 pesos, aquí está. Y pues vamos a iniciar, lo primero que parece es el jabón, que tiene un costo de 28 pesos, muy bueno, sale de muy buena calidad. Este huevito salió a 17 pesos, también está muy rico. Le agarré un cachito a mi bebé, a mi niña de 5 años y me dijo que estaba muy bueno y sí, sí, estaba muy bueno. También compré las maruchas para el esposo, 7.50. Nosotros no consumimos nada de eso, pero al esposo le gusta y pues hay que comprarle. Lo siguiente que aparece son las servilletas, que tuvieron un costo de 25 pesos, es la primera vez que compré esta marca. Le puedo decir que es término medio, porque no salen ni muy buenas ni muy chafas, o sea, salen bien. Lo siguiente que aparece es las pastas. Aquí las pastas tienen un costo de 5.50, compré varias. Unas de coditos, unas de fideo, unas de espagueti. No son las que consuman mucho a la semana, pero sí me gusta estar comprando cosas de más para ver si una semana me sale económica de 500 pesos. También compré un arroz que tuvo un costo de 17.50, sale muy bien. El arroz queda muy bonito. Y lo siguiente que aparece es la mayonesa que tuvo un costo, a no las tostadas, a 19.50. Están muy, pero muy ricas, la verdad sí. Aquí se conocen como las charras, las más caras, más o menos es lo que parecido. Y compré una mayonesa a 29 pesos y el suco, de diferentes sabores, que pues ya saben que es el único vicio que a lo mejor tengo. Tiene un costo de 4.50, horchata, limón, jamaica. Y aquí me gasté la cantidad de 214 pesos. Bueno, vamos a iniciar con nuestro menú del día lunes. Aquí ya empecé con el pie. Falta un cachito porque ya saben que los niños no esperan. Yo iba a hacer un atolito, pero mi niña de 5 años, Aislin, me dijo, no mamá, ya quiero, ya quiero. Y pues ya le tuve que dar, ya para que no estuviera ahí dándome lata en lo que yo hacía en mi atole. Ahorita tengo bastante cajeta, ya que fui a San Juan de los Lagos. Y miren, aquí la estoy haciendo. Estoy haciendo más que nada, iba a ser un atole. Pero dije, no, como que el atole, Aislin no se lo come muy bien. Hice una leche con cajeta. Así, miren, así quedó. Preparé casi dos litros de leche con cajeta. No es atole, nada más le puse lo que fue la cajeta. Y quedó bastante rica. Y mi niña, pues, también comió. Tomo que diga. Y miren, así fue nuestro desayuno. Un cachito de pie con leche con cajeta. A la hora de la comida hice bistec. A mí me gusta mucho que cuando no tengo tiempo nada más pongo el bistec en un comal. Poquito aceite, arrocito. Y va a ser un chile. Pero ya después como que medio flojerita. Nada más ahí se quedaron los chiles. Hice una ensalada porque ya saben que a mí me encanta la ensalada. En este caso nada más tiene jitomate y lechuguita. Y pues así quedó mi plato. Miren, un bistecito. El chilito que iba a ser una salsa. Pero sinceramente me dio hueva y pues así me lo voy a comer. Mi chilito jalapeño con poquito arroz blanco. Y después comí ensalada. La ensalada también la acostumbro yo para cenar o para desayunar. Ya el día martes empecé haciendo una sopita. Miren, aquí está mi sopita. Ya que había comprado bastantes. Y ese día hice la sopita. Pues es más que nada para empezar. Para mi abuelita o para mi niña de 5 años. Y también me tocó hacer lo que fue la costillita. Miren, aquí está. Tengo mi cazuela de frijoles. Y tengo mis costillitas que compré. Aquí están. La verdad es la primera vez que hago costillas. Y siento que me quedaron bien. O sea, y a mi esposo se acabó todo. Pues yo digo que sí quedaron buenas. Y pues iniciamos con un platito de sopa. Ahorita que está haciendo frillito. Pues cualquier cosa calientita se antoja. Un platito de sopa muy calientito. Y ya después lo acompañé con un plato de costilla. Y con frijolitos y tortillas. Como les digo, este menú es para 6 personas. Y la verdad pues no gasto tanto. Yo desayunos y cenas trato de comer lo mismo. O si no, un pan, un café. Nosotros no somos mucho de cenar o mucho desayunar. Son cosas ligeras. Por cuestión de mi abuelita. Que ella también, pues su alimentación tiene que ser ligera. Y pues solamente a la hora de la comida como que algo muy pesadito. Miren, aquí están mis costillitas. El día miércoles hice una ensalada. Se me antojó una ensalada. La verdad no tenía ganas de hacer nada. Lo único que hice fue en mi sopita de codito. Tenía un atún. Y pues ya la mayonesa la había comprado. Y eso fue lo que comí. Una ensalada con sopita de codito con atún. La verdad ahora sí andaba como que no tenía ánimos de nada. Yo sé que a muchas veces nos pasa una vez al día. Una vez por semana. Hoy fue este día que la verdad yo no tenía ganas de nada. Y dije algo farsing y sencillo. Y pues así quedó mi sopita de codito con mayonesa. Y le puse unos chilitos jalapeños. Pero eso se los pongo aparte porque pues las niñas no comen eso con chile. Y al día siguiente jueves hice estas compras. Compré esta harina que costó 20 pesos y estos frijolitos. Y tenía poquito bistec que me había sobrado. Y ahora lo que hice fue bistec con chile y poquitos frijoles. Hoy no quise la verdad poner a cocer nada. Pero habíamos comido un poquito ligero. Se me hizo como que muy poquito. Y nos pusimos a hacer unos buñuelos. Miren aquí estamos haciendo nuestros buñuelos. Estamos haciendo nuestras bolitas. Y así quedaron nuestros buñuelos. Esa fue nuestra cena con un rico cafecito. Yo lo que hago ya cuando tengo como que la tortilla. Yo los pongo en el aire para que sea más fácil. Así me enseñó mi abuelita. No sé por qué. No sé. La verdad no. Pero miren. Así yo los pongo allá en el que esté haciendo frío. Y así me quedan bonitos mis buñuelos. No me pregunten por qué. Eso fue como que una receta que me pasó mi abuelita. Y no. Pues yo ahorita ya preguntarle. Pues ya no se acuerda. Pero así me enseñó. Y así los hago yo. Ya el día viernes quedaron poquitos frijolitos. Se me antojaron como unas tostaditas de frijolitos con queso. A la hora de la comida compré 100 pesos de chuleta ahumada en la carnicería alemana. Ahora me faltó carne. Como que ahora no hice bien mi menú. Y pues hice una cazuela de arroz. Le puse calabacita zanahoria porque ya tenía bastante. En esta semana no ocupé. Iba a ser un caldo de pollo pero al último no. Ya mejor se la puse a la sopa. Y la chuleta la puse con cebollita jalapeño. Y este fue mi menú de esta semana. Sencillo, económico. Y ojalá que les haya gustado. En esta semana me gasté la cantidad de 820 pesos. Tortillas no compré. Agua no compré. La otra semana tenía. Y pues ahora no hubo un gasto extra. Más que las puras compras que ustedes vieron. Y pues que tengan un maravilloso día. Si te gusta mi contenido. Te invito a que te suscribas a mi canal. La verdad me apoyarías bastante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.